11 de la mañana con dos minutos, la CAM precisó las declaraciones de su vocero Héctor Yaitul, desestimando el robo de madera y denominándolo recuperación de recursos. Vamos a hablar sobre este y otros temas con el diputado de RN, Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Hola, José Miguel. Buenos días. Gusto saludarte a todos los telespectadores también de CNN. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. ¿Qué lectura hace de esta última declaración en la que la CAM, la coordinadora de Arauco Mayeco, aclara los dichos de Héctor Yaitul y no habla de robo, sino más bien de reapropiación de recursos ancestrales? Me da risa porque hace mucho tiempo la CAM viene actuando de la misma manera, donde se está tomando para que agricultores, pequeños contratistas forestales, algunas otras forestales se vayan de ciertos lugares donde hay plantaciones de 20, 25 años, para ellos hacer aprovechamiento de eso que otros sembraron. No han sembrado ni un palo, ¿cierto?, para poder sacar. Ellos roban madera, pero lo más sintomático es que las declaraciones de la CAM dicen que roban madera para comprar fierros y para comprar municiones. O sea, se están armando y el gobierno tiene que tomar carta en este asunto porque este proceso va incrichendo. Eran 40 millones de dólares hace varios años atrás, hoy día están hablando de 100 millones de dólares de pérdidas por robo de madera. José Miguel, el robo de madera es principalmente pino, que está listo para cosechar, y hay aserraderos que quedan al alero del camino en la comisión de robo de madera el lunes pasado. Hay los que fueron, que fue Renó Muñoz, fue el agricultor Sepúlveda, ¿cierto?, y también la defensora de las víctimas del sector de Bío Bío nos aclaraban que todos sabían quiénes eran los que robaban madera, que habían entre 25 y 30 aserraderos portátiles al alero de la carretera y un poco más adentro que ni carabineros, ni impotentes, ¿cierto?, iba a fiscalizar. Sí, José Miguel. Pero en este comunicado también, la CAM habla de grupos ligados a las forestales que robarían madera. No, el robo de madera, José Miguel, es algo que lo hacen distintas organizaciones y distintas personas que tienen gran cantidad de infraestructura, porque ahora no es que vayan con una motosierra y un hacha a robar madera. No, señor, hay maquinaria que es carísima, esquíes que son de 90 millones, cargadores frontales o grúas o camiones con grúas autocaragantes. Ahí tú ves en el mono que están colocando, porque la verdad es que van a los lugares donde ya están listos para cosechar. Entonces, estoy hablando de donde hay 20, 25 años donde hay una producción de pinos listos. Aquí hay un aprovechamiento general. La CAM en la que hace es que certifica de que ellos hacen robo, participan en este tema del robo de madera, ¿cierto?, para armarse, para comprar armas y eso. Y esa es la parte más peligrosa. Otros hacen robo de madera. ¿Y quiénes son esos otros diputados? Bueno, están dentro de todo lo que se ha visto en este momento. Tú ves en lo que pasó ayer, por ejemplo, como tú decías. Ayer colocaron un camión con... no era pino, era eucalipto. Eso no sirve para hacer madera. Hay entre Cueracautín y Victoria, un agricultor, ¿cierto?, que le están robando a diario, digamos, distintos camiones sin patente y como las penas son súper bajas, entonces los camioneros se ganan su pasada, los aserraderos que están entre medio también se ganan una pasada y aquí hay un tema, una industria del robo de la madera. Entonces, ¿participa la CAM? Claro que participa. Donde se toman los predios, como Coicoy, por ejemplo, que es de la Mininco, ellos están haciendo corte de esos palos y lo están obviamente vendiendo. Entonces, sacan a la gente de ciertos lugares para hacer un aprovechamiento económico que después lo hacen, ¿cierto?, de un aprovechamiento terrorista con las armas que ellos adquieren. Entonces, es todo una cadena, José Miguel, que es de impunidad porque el Estado se ha retirado de la región de la Araucanía porque si el Estado estuviera, estaría impuesto interno controlando. La CONAF, diciendo cuáles son, dónde le ha dado planes de manejo y de qué predio está saliendo y que efectivamente Carabineros... ¿Pero se ha publicado registro de servicios de impuestos internos controlando en la zona, diputado? ¿O falta más, según usted? Sí, uno. Uno puede ser, uno. Pero tú ves que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente la información que tiene Carabineros como para poder detener en flagrancia. Y a veces estos saben que tienen que circular en días feriados, en domingos, días feriados donde baja. Ya no hay ninguno, nadie baja la cantidad de carabineros que están controlando y baja también la parte pública, no trabaja el fin de semana. Entonces, siempre los domingos y los feriados, tú vas a ver transitando una cantidad de camiones importante con madera que la gran mayoría de esa madera es robada. Diputado, ¿cómo encontrar una solución a esto? Porque veíamos este comunicado de la coordinadora Arauco Mayego donde hablan de reapropiación de madera. Pero todo indica, de acuerdo al texto que ellos publican durante este día domingo, que no hay ninguna intención al diálogo. ¿Qué camino entonces nos puede llevar a una eventual solución de esto? A ver, es difícil querer dialogar con alguien que está completamente cerrado y que está en la lucha de las armas. Lo único que está en la CAM es la lucha por las armas, por el copamiento territorial y que ellos tomarse ciertos territorios para hacer aprovechamiento comercial de ese sector. Pero eso lo hacen a través de las armas. Ellos no quieren conversar desde el inicio, dijeron que no querían conversar. Con este gobierno también dijeron que no los representaban los convencionales indígenas que estaban en la Convención Constitucional. Ellos también dijeron que iban a continuar con su lucha armada, que lo han dicho varias veces. Y es muy distinto lo que ellos prepararon para este gobierno, José Miguel, de lo que hicieron con el gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera, al inicio, ellos colocaron una tregua, esperaron que el ministro Moreno se desplegara, hablaron con muchos. Entonces, yo creo que los interlocutores válidos que este gobierno tiene con el famoso plan, puede dividir que lo creen ellos, pero no lo ve nadie más, debiera ser con gente de alto nivel para poder comenzar con algún tipo de diálogo. Pero lo que hay con el tema del robo madera es robo, es un ilícito que no está dentro de lo que debiera ser en las conversaciones. ¿A quién se refiere cuando habla de interlocutores, diputados? ¿Qué tenga que ver el gobierno tenga interlocutores con distintos sectores? Nosotros tuvimos reuniones con el Consejo de Lonco, con la Comisión de Seguridad que estuvo en Temuco, tuvimos un almuerzo con el Consejo de Lonco. Ellos no conocían lo que significaba el plan web de vivir. Nadie había hablado con ellos. Entonces, el gobierno coloca un titular, como dicen ustedes los periodistas, pero no tiene bajada. Eso no tiene sustento. Entonces, falta más rapidez para que llegue eso abajo y pueda separarse a estos grupos terroristas del resto, de aquellas personas que efectivamente queremos vivir en paz en la Araucanía. Diputado, pero en ese sentido, aparte de lo que usted nos señalaba recién, ¿qué otras medidas cree debiesen implementarse? No es una situación fácil a todas luces, ¿no? No es fácil. No es fácil, pero si tú muestras muchos de los reportajes que han dado incluso ustedes mismos, donde drones encuentran dónde están esta industria de la marea robada, en qué predios, ¿cierto? Creo que hay que actuar más rápido en flagrancia. Ahí es donde los militares tienen que ir. Pero en este momento los tienen de brazos cruzados y dejan que carabineros vayan allá y carabineros no tienen ni las armas ni los vehículos como para poder lograr llegar a esos lugares y enfrentarse a estos terroristas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de que el estado de excepción constitucional que en estos momentos hay sea total y no acotado a la ruta. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas tienen el poder de fuego suficiente y necesario como para poder enfrentarse a estos terroristas que tienen un poder de fuego cada día más creciente. Entonces, si efectivamente, primero, las forestales pueden tener el rastreo en tiempo real de sus faenas, eso lo pueden coordinar con carabineros y el jefe de la defensa para saber cuándo llegan estas personas o cuándo se toman ciertos predios. Segundo, el desalojo de predios. No puede haber durante años predios tomados cuando los dueños están pagando contribuciones y estas otras personas usurpadores hacen uso y abuso de lo que hay dentro de los previos. El desalojo tiene que ser inmediato. Y aquí hay dos cosas que yo te dije que son necesarias. Una, el proyecto que durmió años en el Senado sobre las usurpaciones, ya es hora que lo saquen. El segundo, el robo de madera de mi autoría que nos costó muchísimo aprobarlo en la Cámara de Diputados. Está en el Senado, ahora espero que se vote en la sala. El gobierno le colocó algunas indicaciones, pero yo espero que el gobierno no solo le coloque indicaciones, le coloque urgencia, porque ahí los proyectos corren más rápido. Y aprobar, porque las penas que hoy día tienen los que hurtan madera son ínfimas. Al final llegan a 61 días, 40, 61 días y la nada misma de pena. Y eso significa que lo hacen firmando y vuelven a reincidir. Hay que subir las penas en ello, es lo mismo que la usurpación, que es una falta y no es un delito. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Uno, que efectivamente el Congreso despache rápido estas leyes, pero dos, que también en flagrancia se saque a los usurpadores de inmediato de los predios que en estos momentos tienen. Diputado, más allá de la labor que puedan ejercer las Fuerzas Armadas o las policías, ¿usted ve este conflicto también como un conflicto político? A ver, de conflicto político tiene repoco, digamos, porque tú lo estás viendo, digamos, si dentro de la declaración que hace la CAM, ellos no hacen, lo único que es la parte de abajo que es la comisión política que habla, digamos, pero el discurso que colocan es que ellos van a hacer una recuperación territorial, y acuérdate que la ley indígena es la que determina si existe o no mérito para esa recuperación territorial, y ellos se saltan esa ley indígena porque están fuera de lo que es el territorio, aunque todos los que están ahí, ya hay tu compañía, tienen carne de chileno, pero todos se sienten no chilenos, y usufructan, sí, de todo lo que es chileno. Entonces, dentro de esa misma declaración, lo que hacen es tener el pillaje, ¿cierto?, y el robo como algo moralmente bueno para ellos, porque está en un supuesto territorio que nadie lo ha marcado, porque el único que puede decir que efectivamente ahí es la Conadi, pero tampoco ha dicho que efectivamente esa comunidad que es la CAM, que no es una comunidad etérea, que no tiene ningún lugar físico, digamos, puede decir que ese terreno le corresponde ancestralmente porque hay desmedro, ¿cierto?, y tiene aplicabilidad. Eso no existe. Eso es la ley, José Miguel, y ellos no respetan la ley. Pero para entender su punto de vista, ¿usted no considera que nuestros pueblos originarios han sido víctimas de parte de usurpación, de parte del Estado? No, pero esa es otra cosa. Estamos hablando de la CAM. Esa es otra cosa. Separemos al pueblo mapuche de la CAM. El pueblo mapuche es un pueblo en paz, un pueblo que ha trabajado, que está inserto en Chile. Imagínate, en Santiago hay 640.000 mapuches, en la Araucanía hay 314.000. Ellos aportan, han aportado al desarrollo de Chile. Y en la última encuesta CEP, hablan de que la gran mayoría, casi el 80% se siente chileno y mapuche. Y creo que eso es un gran valor. Pero separemos a estos terroristas, ¿cierto?, de la causa mapuche y de los mapuches. Ellos se aprovechan de esta causa mapuche, la toman para delinquir. Entonces, aquí, José Miguel, digamos las cosas como son, pues. Estos de la CAM no representan al pueblo mapuche. Se representan a sí mismos para hacer robo de madera, terrorismo, ¿cierto?, para delinquir. Y eso no es el pueblo mapuche. Bueno, sin duda también es un delito común, más allá de que lo llamen una reapropiación de madera. En ese sentido... Es un delito. En ese sentido, diputado, y para seguir avanzando en la conversación, cuando estábamos comenzando la entrevista, usted me hablaba también que además de lo que se declara a través de este comunicado de la CAM, hay otros grupos también que llevan adelante el robo de madera. ¿Pueden ser grupos que estén ligados a las forestales? ¿Cómo lo ve usted estando en la zona? No, yo creo que es un tema a investigar. Aquí hay una industria del robo de la madera que con todo esto de que el Estado se ha retirado o de ciertos territorios rurales de la Araucanía aprovechan, ¿cierto?, se aprovechan de poder lucrar con esto. ¿Que la CAM tiene territorios grandes destinados, que sobre todo se toma terrenos de las forestales para delinquir en la madera? Sí. De que hay algunas otras comunidades, como Temulemo Chico, por ejemplo, donde ha estado... Esto es Yaitul, tengo fotos, ha estado Pichún, unas fotos ahí donde a sus vecinos, un agricultor, ¿cierto?, en el kilómetro 16, Santa de la Sur, le están robando a pedazos, ¿cierto?, y salen con tías de despacho de Temulemo Chico. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Estos son otros tipos de personas que no son, obviamente, la CAM, pero sí que también usufructan del robo de madera. Entonces, en varios lugares, en varios lugares de la Araucanía... ¿Pero quiénes son esas otras personas a las que hacen referencia, diputado? Bueno, están los comuneros que están de la Temulemo Chico, donde el campo de Santa de la Sur se lo están apropiando y lo tienen tomado y le están sacando madera. Es un hecho dicho por el propio dueño del previo y que lo ha denunciado. Incluso hay reportajes, digamos, de otros medios de comunicación que lo han visualizado. Entonces, tú dices, ¿dónde? ¿Cómo? Ellos han hecho presentaciones a los tribunales, han perseguido a estos camiones cuando han salido, han hecho a través de drones, donde los camiones están sin patente, donde están sin órdenes de guías de despacho, pero igual pasan por ciertos lugares y llegan hasta cerraderos donde ya blanquean la madera. Entonces, es una industria distinta, pero es una industria que está funcionando en distintos aspectos. La CAME es uno de ellos porque utiliza la plata para las armas, pero hay otros que lo utilizan exclusivamente para el tema económico. Y, diputado, para ir cerrando la entrevista, me imagino, tiene una opinión negativa de que el gobierno no haya extendido este estado de excepción a la región de Los Ríos. Sí, la verdad es que, más que haberlo extendido, ellos, acuérdate que el lunes y martes habían esbozado que lo iban a hacer. Iban a hacer la extensión porque no necesita ir al Congreso. Entonces, ellos querían saltarse el Congreso con la región de la Araucanía y Arauco y querían hacer el estado de excepción de Los Ríos adosando la Araucanía y Arauco. Entonces, querían saltar la Constitución. Nosotros no se lo permitimos y por eso ellos, en forma rápida, acuérdate que fue, no estaba programado y hicimos a las 3 de la tarde del día miércoles, he pasado una reunión extraordinaria para votar el estado de excepción. Y aquí hay un tema también que ellos dejaron después votado lo que dijeron a Los Ríos. Yo creo que Los Ríos, sobre todo en el sector del Blanco, Máfil y San José de la Mariquina, está haciendo una nueva zona roja. Hay que tener cuidado por ahí. Cuidado porque como está blandito, como no tienen estado de excepción, entonces es más fácil hacer atentados terroristas ahí. Yo lamento que el gobierno le haya dado la espalda. Incluso algunos parlamentarios de su propio sector, del oficialismo, fueron muy duros con el gobierno cuando no cumplió la palabra. Nosotros vamos a seguir insistiendo, apoyando a nuestros parlamentarios, a la gente de la zona de Valdivia, porque la verdad es que esto, uno sabe cómo comienza, pero mire cómo llevamos nosotros 25 años. En el 1 de diciembre se van a comprar 25 años de los primeros atentados terroristas que hizo la CAM entre el UMACU y porque es capitán Pérez. Están cumpliendo las bodas de oro, de plata, perdón, de los atentados terroristas este primero de diciembre de este año, José Miguel. Diputado, y cambiemos de tema, hablemos un poco de política y este escenario previo al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo observa este pronunciamiento de Contraloría cuando dice que el ministro Jackson no se ajusta a la necesaria presidencia? ¿Cómo observa particularmente este tema del que se ha hablado bastante en las últimas semanas? Mira, yo creo que lamentablemente el ministro Jackson, yo lo conozco, trabajamos cuatro años juntos en el Congreso, una persona inteligente, pero se siente demasiado soberbio de repente al mirar a los demás. Yo creo que cayó en su propia trampa. Yo creo que a él está haciendo un proselitismo político que la misma Contraloría lo advirtió y yo creo que ahí deja de ser interlocutor válido con el Congreso. Y eso me parece complicado para el gobierno. Yo debería dar un paso al costado de ese cargo porque creo que ya no puede representar al gobierno como un buen interlocutor con el Congreso. Ya tuvo fallas de lenguaje, digámoslo así, de sus dichos anteriormente con no solo sus pares, sino que con todo el que estaba anteriormente por un tema de edad, llamémoslo así. Y que venían de atrás y ahora que la Contraloría lo haya determinado que efectivamente él no puede estar siendo el recolector de los temas de la prueba. Pero también el gobierno en general, Marcelo Brunet, colocó también una indicación para que sancionaran al presidente porque el presidente también. Incluso él decía que con el rechazo iba a ser más complicado el país, pero yo creo que él no debe utilizar su estrado para nombrar a una u otra. Miren, la ministra Vega, la ministra Yarsa, la ministra Vallejo, ellas también están haciendo un proselitismo, están desatados y no están gobernando, están desatados en campaña porque se les va la vida el 4 de septiembre con el apruebo. ¿Usted se refiere al kiosco en el que repartían ejemplares de la propuesta? No, no solo en kiosco, acuérdate que nosotros fuimos... Porque recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social igual está habilitado para informar, de acuerdo a lo que señaló Contraloría. Sí, pero está bien, pero hay formas y formas, o sea, hay formas y formas, por eso es la Contraloría la que tiene que determinar con esta presentación cómo se hizo, pero hay recursos públicos también en distintos ministerios, nosotros estamos siguiendo, que son plasmados y llevados a una campaña del apruebo y estos recursos públicos pueden ser valorización de fondo de José Miguel porque están destinados para el gobierno para todos los chilenos y no para una acción política del apruebo. Oiga, diputado, pero bueno, se ha hablado bastante de la presidencia, ¿qué tan distinto es a lo que ha pasado en gobiernos anteriores? Incluso, me refiero particularmente al gobierno de su sector, del presidente Sebastián Piñera, donde también se cuestionó la presidencia. Es como bien típico que previo a una elección se hable bastante de este tema y surjan los cuestionamientos, también pasó, le insisto, en el gobierno anterior. Bueno, por eso estamos nosotros los parlamentarios haciendo la fiscalización que nos corresponde. Es la Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que determinar. Nosotros lo que hacemos es un llamado de atención al gobierno que gobierne, porque no lo ha hecho en cuatro o cinco meses que ya lleva. Está esperando el 4 de septiembre. Y nosotros lo que hacemos es que efectivamente marcar los puntos que nosotros creemos que son faltas, pero el que debe terminar es la Contraloría, espero que no se demore mucho y es el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, si en otros periodos la oposición pensaba de que el gobierno tenía intervención electoral, bueno, estaba la Contraloría y estaba el cierto Consejo de Defensa del Estado que podía. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como diputado José Miguel, es lo que tenemos que hacer. Ya, y lo último diputado considera que se equivocaron o no se equivocaron los personajes políticos que van por el rechazo que son de la centroizquierda al asemejar ahí una escena de la franja del no en esta franja del rechazo. No, por ningún motivo. No, 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 no. Yo primero felicito la valentía de ellos, digamos, de poder aparecer en la franja del rechazo porque creo que el rechazo es transversal, no es de derecha. Aquí se nota que el rechazo no es de un sector político, es de los chilenos que no les gusta esta propuesta que queremos seguir en el proceso, pero esta propuesta quedó mal hecha. Entonces, hay que decir las cosas como son y la gente de centroizquierda fue valiente en decir que efectivamente ellos no están de acuerdo siendo su corazón de izquierda no están de acuerdo con esta propuesta. y en eso utilizar lo que antiguamente se había hecho como el no, bueno, ¿por qué razón lo vamos a hacer? Si es un tema público claro de una campaña anterior que más o menos representaba lo mismo. ¿Y si gana el rechazo diputado una nueva convención? Mire, si gana el rechazo nosotros los 25 diputados de Renovación Nacional firmamos una declaración. Primero que estábamos con los cuatro séptimos que aprobamos y segundo que también estamos de acuerdo en volver a intentar una nueva una nueva convención para que escriban la nueva constitución. Obviamente si el punto es quiénes van a estar ahí nosotros lo tenemos que marcar lo tiene que decir la ciudadanía ¿cierto? Pero si ya a la vista de lo que sucedió tiene que haber gente que tenga algo de experiencia en escribir constituciones ¿cierto? Y que tenga una experiencia también para que no hagan un mamarracho como el que salió sino que hagan algo realmente que nos una a todos y eso es gente que esté preparada para eso. ¿Conocer lista independiente? Mire, eso yo creo que tenemos que sentarnos igual que el 15 de noviembre que yo creo que debiera ser antes de la votación para que no sea no esté contaminada deberíamos sentarnos igual que el 15 de noviembre para llegar a un buen acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Yo creo que ese es un tema porque también si llega a ganar el apruebo yo no le creo al Partido Comunista digamos que vaya a hacer algo si el Partido Comunista no firmó el 15 de noviembre acuérdate no estuvo en la mesa para firmar. Entonces aquí hay un tema digamos de que también a los dos lados dicen no le creemos bueno pero avancemos avancemos ¿cierto? sentémonos en una mesa y lleguemos a un acuerdo para el 5 de septiembre en adelante cómo se va a actuar. Ya y en esa eventual nueva convención ahora sí lo último ¿los plazos de redacción deberían ser más breves a lo que vimos anteriormente? No necesariamente José Miguel yo diría que para hacer algo bueno no es necesario hacerlo deprisa puede ser un año igual digamos no es algo si el tema es quiénes van a estar eso es lo más importante que le dé tranquilidad a la gente que va a haber gente efectivamente que sabe cómo se hace una constitución y ley y no va a ir a hacer algo parcializado partizano como lo que salió sino que va a ser algo que nos una y algo que nos sirva para 30 o 40 años más ¿y algún aspecto de la propuesta actual que le gustaría mantener en una eventual nueva convención o en una eventual nueva propuesta? Mira fíjate tú que el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios es algo que se prometió en el año 80 al 70 no en el 89 Elwin lo firmó en Imperial y de ahí en adelante a todos los presidentes se le caía el lápiz todos los pronunciados y se le caía el lápiz yo creo que nuestros pueblos originarios están son parte de nosotros están metidos en la sangre de todos los chilenos y yo creo que ya es hora de un reconocimiento constitucional de todas maneras ¿Y final estado subsidiario? ¿Desde su parecer? No, no yo no estoy en desacuerdo con el estado subsidiario el tema es que para colocar estado subsidiario tenemos que tener la base de los recursos como para sustentarlos porque no podemos generar un montón de no podemos hacer una constitución bolivariana ¿cierto? donde tiene un montón de requisitos un montón de cosas que la gente tiene que tener pero en la práctica no tiene ninguno entonces yo requeriría que efectivamente si se va a producir algo tengamos nosotros los recursos suficientes como para entregárselo a la ciudadanía y no otra vez ¿cierto? lo que ellos requieren no va a ser solucionado nunca Ya, es que su sector si está de acuerdo con el estado social de derecho por eso se lo preguntaba Sí, renovación nacional nosotros cumplimos digamos con nuestro compromiso y lo vamos a mantener Ya, bueno independiente del planteamiento que usted nos entregaba recién usted dice que está a favor del estado subsidiario No, pero es que el estado subsidiario es un tema que deben conversar de la centro derecha no podemos nosotros quedarnos al margen de lo que viene o sea yo creo que hay que evolucionar José Miguel a la luz de los hechos de los acontecimientos no podemos quedarnos pegados en un tema del pasado y tenemos que nosotros evolucionar para cambiar el futuro de Chile y eso lo que entregarle a nuestros hijos un futuro mejor que el que tuvimos nosotros entonces ¿por qué nos vamos a negar a algo? Tenemos que seguir adelante digamos y ser estado subsidiario es uno de los temas bueno entreguémoslo Ya, bueno vamos a quedar atentos a esa discusión y a todos los escenarios políticos diputados que se van a abrir sí o sí después del 4 de septiembre ya sea que gane el apruebo o ya sea que gane el rechazo muchas gracias por su tiempo con nuestro canal que tenga un buen día lunes Muchas gracias José Miguel que tengas un buen día Chao diputado Ya, 11 de la mañana con 30 minutos a esta hora revisamos actualizamos las cifras de la pandemia que han sido publicadas hace pocos minutos atrás por el Ministerio de Salud en la última jornada 7.267 casos nuevos de COVID-19 han sido confirmados en nuestro país con 49.853 personas en etapa activa de la enfermedad es decir que la transmiten que la contagian lamentamos nos sumamos a las condolencias a sus familias y amigos las 34 personas fallecidas que han sido informadas por la autoridad sanitaria ya superamos el umbral de las 60.000 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad para ser más exactos 60.023 personas han muerto por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país que nunca e insisto en ese punto que nunca nos deje de sorprender la gran cantidad de personas que residen en nuestra patria que han perdido la vida a causa del coronavirus en cuanto a la positividad nacional 13.44 es la cifra y 10.01 en la región metropolitana 50.436 exámenes se realizaron en la última jornada que arrojan como ya les decía 7.267 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país ya 11 de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa en las noticias mientras revisamos ahí las cifras de la actualización de la pandemia en nuestro país hacemos un alto y ya estamos de vuelta en CNN Chile en el país en el país y ya estamos de vuelta y ya estamos de vuelta Gracias por ver el video.